Y creo firmemente que en este gobierno no permitiremos ningún acto de corrupción y serán los órganos jurisdiccionales, las autoridades competentes en emitir las resoluciones y las sentencias. El Estado está trabajando firmemente, vamos a seguir trabajando con firmeza y con claridad. La Contraloría habrá de seguir su trabajo y habrá de comprometerse en entregar resultados de cada una de las autorías que se han venido realizando y bueno, la autoridad competente de resolver. ¿Se investigarán a otros exfuncionarios? Nosotros estamos trabajando, como lo he dicho, se acabaron. Hoy los tiempos del pasado se han acabado, hoy la rendición y la transparencia de cuentas está. Se están haciendo como se hizo desde un principio, todas las revisiones en todas las secretarías, en cada uno de los programas. Estamos trabajando de la mano con la Auditoría Superior de la Federación en el caso de los recursos federales, la Contraloría con los recursos estatales y que no quede ni la menor duda que funcionario que haya malversado fondos, que haya cometido un ilícito, será castigado, no tengan ni la menor duda.